Música Ya apúrate, empieza a grabar rápido Mira donde estoy Estoy grabando ya Bienvenidos a la nueva edición de ¡Pero mírame! No me interesa ver dónde estáis ¡Pero mírame! Compadre, hagamos nuestra gracia ¡Vas a sacarme la cresta! ¡A la velocidad que estoy! ¡Mira! 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 ¿No me acuerdo cómo la hice? ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! ¡Por favor! ¡Ahí! ¡Ahí está buena la vista! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pero mírame! ¡Pero mírame! ¡Ahhh! ¡Pero mírame! ¡Pero mírame! Yo tambien, yo tambien, mira, uuuu No, que tengo la de super velocidad, yo si tengo Uuu, que yo abuelo, po Yo tengo super velocidad Ah, y hagamos las misiones, po Ya Eh... ¡Bienvenidos! ¿Te volví a decir bienvenidos y otra? Yo lo dije No, mentira La tercera parte de DC Universe Eh... Estamos de nuevo de la última vez Estamos más favorita Este es el... Este es como la guarida de los malvados Estamos malulis La guarida de los malvados Mira, mira, sobre todo él Míralo, 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 míralo que tiene Mira, aquí, ven Míralo, espera, espera Es malvado No te veo Mientras yo vuelo, él me intimida con su... Ah... Tiger Man Es... Es más malvado que tú, de hecho se parece a ti, Mario ¿Qué haces tú en el juego? No, mira ¿Y ese viste tú? ¿Así de enano? ¿Quieres ver? Si, pero igual es más rico Uh, claro Si Ya sale Ya vamos, ahora si Ya sale, sale a la ciudad Un gorrito tan rápido Porque tengo super velocidad, en veces Ay, a mi qué, corro más lento No, lo, 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 lo Hoy me sale el Exlutor aquí Que feo ese, un No, no me gusta Me gusta el color verde que tiene la armadura Me gusta el morado Se ve maricol A ti te gusta el morado, y acuérdate que el fanático ya esté en vídeo no ya saliste de afuera la venta de la jota tenéis party crashers de como se llama de padre dejar que se la guía tonto el problema que me tira todo sabiendo que tengo un pc bonito en qué resolución lo tenéis 1280 por 720 eehh si falle hay un buen hermano mira hay un buen hermano pero mira tenis la misma misión que yo ven aquí mira te reto a dónde dónde estáis dónde estáis no te veo no pero no idiota ven no eso es para hacer una carrera ya esperate eehh tiene ahí más el pie de la jota party crashers no root the world a dc a dc la misión arriba en el mapa salebo eeehh o de que eeehh ya dice y como está la opción no te viene paulo pero de petis de lo que te sale ahí no se me sale nada que te dice aunque a la derecha que te dice go to north burnley night club to continue your mission a b no no ve no hay que entrar de nuevo que tú no tiene la misión entró y eso es cuestión yo te espero que afuera y arriba en el mapa sale con una flechita como naranja la cuestión así y ahí sigue el botón del acción me eeehh me eeeh me eeeh me eeeh me eeeh mee muee me eeeh ... la lao la la hudpo esa cuestión No, 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 lo que no lo puedo ver es justo. Ya, listo, estoy acá. Ya, Finn Safe House Mail Room. Ya, toco ir para allá. Estoy el rey en el mundo, mira, no sabía dónde estoy. Estoy en el punto más alto de Ciudad Gótica. Tengo que ir para acá. No, de hecho no. Este es el más chico. Oh, me siento chico en este mundo, es demasiado grande. ¿Qué tengo que hacer? Dice aceptar. ¡Acepta, vos! ¿Pero cuál? No sé, vos. Me parece el 3. Pático. Ya, acepté nomás, listo. Ahora tengo que salir, ¿cierto? ¿Pero qué te dice, vos? Calculator. ¿Qué te dice en un costado abajo en las letras? Speak with Tiger Man Tony. Ya, anda a hablar con el Tiger Man Tony. Ah, ese tipo gordito. Sí, no, en serio. Estoy un genio, Mario. Oli. ¿Qué tal? Ah, J2Pres... Vos voy a sacar 8.50 a la PC, vos estáis down. Vos estáis down. Ya, mire, dice... Rude the world. Completo. Ya, listo. ¿Qué te dice? Go to Burnley Waterfront. Go to Gotham to continue your mission. Ah, ya, ya sale, sale, ahora sale. ¿Por qué me quisiera eso, cachis tuyo y jugando? Sí, pero es que yo me enseñé a lo había hecho, vos. Sí, lo más fácil del mundo. Obvio, obvio, obvio. Ya saliste ya. Sí, estoy afuera. Ya te dice Go to Burnley Waterfront. Sí, ya vamos para allá. ¿Dónde es eso? Después voy llegando, 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 llegando. ¡JUH! ¡Ah, pero viste como que ahí, viste, se llegaba a histran! No, tu cara, tu cara, tu cara. No, mira, en tu cara. Yo puedo bailar tú, no. Yo sí bailo, pero, tach. Sú, tach. Sú, tach. Ahí está bailando, mira. Pero yo bailo acá. Yo soy serio, cachai. Yo soy una persona, sería. Compeza, dame, ya, yo si yo, sería. Trapito, pita, 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 pita. Ya, perdamos tiempo. Ya, que ya primero, eh... que ya era más guapo más bonito y las competencias nunca han sido sanos o me están disparando está disparando deténgase a su velocidad no me pongo de rabia se me pega estoy peleando está hablando con uno de dónde está y si está compadre a capra de cuando yo no lo maté yo en tocar llevamos rápido la mente si no te sientes y no te sientes y en el año no 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 cállate 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 mira por dónde corro mira por dónde corre ese es más rápido que un tren mira por dónde vuelo mira más rápido que una tortuga tututututurum más fuerte que no me acuerdo que un ratón tututututurum más fresco que una lechuga su escudo es un corazón ya no sé pero se movió esta cuestión es que te entiendo porque todavía no entiendo porque está en la guía es que pide mucho más el black light porque vos lo tenís más configurado no mas y eso es la única opción o me metí al agua o corro por el agua Yo puedo volar por el agua Imbécil, no podéis volar sobre el agua Yo puedo volar sobre el agua ¿Qué dijo que no? Porque de partida yo estoy caminando Oh, mira, llegué Aquí, mira Ya pasé el agua Ya pasé el agua Ya pasé el agua Ya pasé el agua ¿Estás por el agua? Tú eres tonto Yo salgo en un icono azul arriba Ah, pero que botella que vale Ah, ya está, ahí te vi ¿Me viste, me viste? Ahí está, ahí Ven, corre Vuelo rápido igual No voy a light O sea, no cambió light Se me trabo la lengua No anda, hay más rápido que yo Ya, dale Ya, ahora Oye, Juego, por favor, detente Juego, juego, juego Toma, maldito autoopresor Como que no hay que eliminar eso Y mira, mira Juego Hoy producto indestructible Yo soy bueno Ahora no hay que ir Mira, va, 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 va Ahí, guapé Ahora hay yo, lol Ahora hay que ir Acá Hay que hacer las misiones Pues hay que matar a estos locos, por Dice Take the weapons from Rocky Hay un loco Hay un loco enemigo Enemigo, enemigo Johnny Hilton Mira se llama Johnny Hilton ¿Será pariente de París? Tata 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 te va a matar, estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando te mato me mato, estoy neado, me mato oye ese loco es re bueno, porque no, no es que sea re bueno, es que simplemente no entiendo por qué tan bueno no es que sea bueno, es que ni el mayor de nosotros ya estoy acá ya estoy acá volví no te veo no te veo no te veo ah ya no, ya vamos a la misión anda a la cuestión, hay que ir de vuelta hay que volverse, que nos mataron pucho, pero ahí te vi compadre, usted está allá donde? ahí está, lo vi yo te vi estoy corriendo yo estoy yendo a la misión pero me estoy yendo, estoy detrás de tuyo no te veo atrás mío voy detrás tuyo porque eres tan lento Mario soy muy lento oh, misiones por doquier y lag is coming break yourself stop break yourself lag is coming para pachín mira, mira, mira pero, cachai que cuando corro el agua como que sale más agua que la cresta es como si estuviera una mina squirtiando ese Skirt, 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 Skirt Skirt pero acuático disk oa... parece regadera ye oye, del y cochino y que va a pensar la gente lo que tenga que pensar más pochón así no más lo vio a quien le importa hay un race hace cuánto es que miento en el 4 o perdón pero ella y andando la velocidad de un vuelo el trato de trato el trato el tema de la mano de la mano de la vida venga le voy a hacer algo muero muere donde esta ahi o no te ubico yeyesita yeyesita el puto se me escapó ay que eres inmenso oye tenis que rellenar pero el que me esta matando el loco ay no es mi problema pero si vos no estas ni aca o eres mas tonto estoy nivel 4 toma bitch tormenta, criogénico cual soy yo? que eugenico creo listo damage roll damage ahi esta ahi por ahi esta ahi esta ahi 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 arriba no tampoco te veo no estoy aca o donde no te veo completaste la misión? estoy aca si subí nivel 4 completala aprieta la J y aprieta complete pero ahora en level 4 completo la fea listo complete yey ahora hay que ir al local police sting operation ahi esta ahi abajo ahi esta ahi esta ahi abajo ahi esta ahi esta ahi esta ahi hablando guasón espérate pero ahi esta ahi aqui o estoy aqui ya llegue a la misión o no no te veo no te veo esta incompetente me encuentra habito oye dice que se encuentra habito ohhhhhh mira 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 me esta grabando no te veo ve a la misión o ya la misión esta ven 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 me esta siguiendo mira mira estoy aca mira estoy saltando estoy saltando ahi esta ahi estoy saltando vamos ven 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 ya para allá mira ven ven pero grabame grabame ven pues bueno estoy grabándote ven porque yo aqui soy importante en este canal tu no mira mira espérate y el cubo espérate pero mira mira viste lo que hice de hielo viste lo que hice de hielo y como ganaste conchiste eso ah una habilidad si por subir la J mira arriba esta Vito encuentra a Vito que mierda que me pega ya listo tengo un trabajo para nosotros ohhhh rote aceptar aceptaste? no estoy ocupado aqui matando unos pacos tu los mato no aceptas la misión mira esta que yo compro experiencia eh ah ya la acepte hay que matar 20 loco yes donde donde hay que matar 20 loco donde oh ahi estan venga para aca que estas haciendo? es que me sale la misión hay que matar 20 loco? si eso me decían me estan pegando auxilio me estan pegando? que me estas pegando? ahi 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 ahi